Vamos a comprar otro café, miren, miren, queremos la Navidad, queremos la Navidad, todos los canales, todos los canales, siempre el folclore salvadoreño, siempre apoyando al Combo Puro Sabor, gracias, siempre el papá de los canales, el papá de los canales, por ahí andaba el tato, por ahí andaba, allá estaba, él es el papá, hoy ya hay un papá y un tata, ah bueno, no sabíamos, aquí está el papá, el papá de los canales, dijeron, miren mi amor, miren mi amor, extra, miren mi amor, miren mi amor, me está molestando, si, el hombre le decía, ah, sí, dice que no, si por qué está comiendo el vaso, caprichosa, comprar otro café, Un niño, que cara es eso, que un niño, que carca es eso, Gracias a los canales que nos están apoyando, gracias. Saludos para el Catrín. Ya les vendieron. Yo soy la nana de los canales. Claro, yo no me voy a ofender. Pues no me ayude. Yo soy la nana de los canales que nos están apoyando. Saludos para el Catrín. Saludos para el Catrín. Silvia. Saludos para el Catrín. Yo vi. Aquí quedó grabado. Yo vi. Yo vi. Yo vi. Magdalena Cruz le manda saludos. ¿Quién? Magdalena Cruz. ¿Cómo estamos? Vamos a ver. Bendiciones. Bendiciones. Al canal de Comentelo. ¿Cómo? El viaje lo vas a comer. ¡Ven a la paz, vámonos! ¡Ven a la paz, vámonos! ¡Ven a la paz, vámonos! ¡Para la paz, vámonos! ¡Gracias! ¡Es que el Joel dio parte de la carita que hace! ¡Gracias! 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 Bárbaro y y y y pero enero pero ¿Quién va a ir para la UFA? Ya que ya está libre Después de mi cumpleaños jugué ahí ¿Por la UFA está disfrutando? ¿A la RUP para mí o nos vamos a mandar a tres? ¡Vámonos! ¿Quién me llevo? Pero la gente va a ser un hombre La gente va a ser un hombre Sí, pero la gente no conoce Pero la gente no conoce Mañana con él se me gusta Y me conoce la misma Entonces Cuando la gente mira Cuando la gente mira Cuando la gente mira Pero si dice que no soy golemita Y que no soy golemita Porque va a decir que ella va a estar así Y todos me conocen La gente lo conoce Hay gente que lo conoce Pero la gente lo conoce No es que no lo ha entrido No es porque ella no le da un hombre Porque hubo logrado La bendición Acuerden Que si yo le doy un carrito con usted Váame Vamos a hacerlo Váame Ya viene Yo le le doy un carrito con usted No me llevo Aprovechó Siren ¿Ah, sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!